Este varón que se llama Axel Yo lo he hecho me pongo Mira me pongo más la ropa Blanco en camera que yo me he hecho no me hace así Y aquí seguimos Con la amiga Sandra Ella nos está platicando sobre lo que vive día a día Batilo, batilo El sustento pues A pesar de que el esposo de ella, el compañero de vida de ella, dice que está bastante mal de salud pero aún así le toca que ir a rozar caña para ir ganando el sustento diario Bueno efectivamente así escuché yo a Sandra que estaba hablando un poquito del esposo de ella quien está con ella actualmente Quisiera saber más o menos cuánto tiempo tiene él de estar padeciendo de esa enfermedad Pues ahorita desde enero empezó él a padecer de eso Y no ha buscado algún tratamiento por ahí Este ahorita este solo con agua he estado manteniendo agüita de de estupo, de berinto pero al final dicen que de tomar de eso dicen que también es de enero Y no ha tenido un tratamiento con un doctor bien pero como dicen que las pastillas curan de una cosa y que le han dicho a él en que grado está él de insuficiencia renal crónica ya crónica tiene porque eso es lo que tiene en el papel Ajá y ahorita él anda pero arriesgando su vida por allá ¿Trabajando en la cañera anda ahorita? ¿Desde qué hora se levanta usted para que él salga? A las 3 porque a las 4 y media están esperando el bus para él ¿Y todos los días toma de esa agüita que usted está mencionando? Todos los días toma pero al final que hace daño y ahorita este él está tomando este que me han dicho que le haga este cáscara de piña con manzana fragmental y que eso puede estar tomando y no le daño Para agua dulce que dice uno eso es buenísimo para él ¿Cómo siente él con esos tratamientos que está haciendo él caseros? Pues ahorita por lo menos ayer dije que andaba con un gran vómito y pues eso son síntomas que es los riñones o sea los tiene malos ya los tienen bien avanzados eso es peligroso ¿Cuántos años tiene él? Él tiene ya 41 años Está bastante joven Sí, claro que sí El problema es que como él solo a eso se ha dedicado tiene como 4 años de ir a rozar caña Fíjense que eso es bien Es bien complicado Mi papá a los 56 años murió de esa enfermedad Venga Olga, le vamos a entrar a la cámara vamos a seguir por ahí quiero que sigan hablando un poquito y conociendo de cerca como sigue este caso Le quería dar también un remedito que un amigo que es amigo mío así estaba ese muchacho así estaba ese muchacho así estaba ese muchacho así estaba ese muchacho que él se llega a llenar en la cañera o sea que se llegue a desmayar y dicen que se lo van a llevar para sanzonarte y de sanzonarte y dicen que lo van a trazar para sanzonarte y un solo para hacer una diálisis No, pero eso fue para firma así firma Ese muchacho que yo le digo él empezó a tomar de esa caña de cristo y eso se no lo permita porque si le permite la diálisis ya se le jodió Mejor que siga tomando así naturales porque se la hace también la diálisis me da miedo a mí tiene anemia pero a él casi a él me hace todo lo del agua ya se dice usted padece de anemia sí, tiene anemia cerebra lo que es bueno para la anemia es hacer licuados de vineo con fresa y avena cuaca también el carajo eso no sé qué es pero sabe también es que sin una anemia la referida de lo mismo de los riñones le ha agarrado la anemia pero le dice déjate de los riñones que le ha agarrado la anemia mi cosa mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá como cuando era chiquita la anemia tiene que mantenerla siempre alta porque si usted se deja que la anemia avance y la enfermedad va avanzando entonces no es la oportunidad que esta enfermedad pueda no desobedecirse porque eso es la necesidad que ella necesita entonces tiene que primeramente ante todo pues ponerle a la mano de Dios que es el primero y buscar medicina natural me imagino yo que pues como lo hicieron a ellos la caña de Cristo ¿verdad? sí, caña de Cristo ¿de dónde se puede ayudar eso? es el helado es el helado él se la puede conseguir creo que allí usted puede conseguir caña de Cristo él se puede conseguir dice y eso se lo va a echar a una montañita unas vainitas y eso no tiene ningún más sabor esa es solo la única y después de la mano de Dios el cuñado digamos que usted lo va a echar en la pichinga donde ella le mandó la cañita la cañita se pela y se mete un machuco y se meten los pedacitos así de cañita y es una guagua bien rica ahorita huñegas lo que él va a ver es la orinadera que le va a provocar pero la orinadera es lo que le va a estar a él ya está mal le provocó orinadera y como le digo si pudiera conseguir el calado para que lo tome así como fresco o sea no tiene un olor no agradable pero el sabor es dulce que lo tome él como fresco para tomar cosas químicas y si tiene leche mucho mejor se toma eso y eso es muy buenísimo para niños o las niñas 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 porque yo sé que es difícil pero pues yo sé que tampoco es caro y pues el carao no es caro es caro y es buenísimo el carao el carao que puede conseguir si bueno pues si así es pues si así es también aquí en la columna es que estaba súper mal así ya ya para diario después de todo el de Dios es que esa es la mejor este Dios lo puede curar todo de allí tomarse la medicina con fe que yo que Dios por algo dejó las plantas medicinas porque las pastillas esas es el colado que trae demasiado químico si eso a veces sale hasta peor fíjense la medicina tomar muchas pastillas si es malo lo que usted se siente porque a veces la enfermedad se molesta de otra con los químicos tomar agua natural es lo mejor agua natural nunca hace daño el teléfono buenísimo el teléfono pero también le dijeron a él es como el en el centro es malo aquí no hay material si estuvo tomando licuado pero diente a muchos también lo clavó lo único que dice no es malo es la espinaca con zanahel licuada o también a soquita sin nada más después de la soquita sopa también de espinaca con sopa de espinaca con sopa de espinaca y ahí chale la zanahoria porque coma zanahoria cruda cruda o remolacha la remolacha la puede consumir también que sí le gustó como mira es como escura sanguísta la que le pide la remolacha así es yo sé que tal vez él se haya de poner triste por lo que está pasando pero pues imagínese como tiene que tener fe en Dios como no si y tiene por quien luchar que es su hermoso bebé como dicen muchas personas que la fe y es lo último que se pierde y hay que tener fe en Dios que Dios pues hace muchos milagros y yo sé que si él se pone hermano de Dios y como le digo busca un medicamento natural yo sé que él va a poder ser sanado Dios va a hacer la obra y las medicinas naturales aunque y yo y también pues yo sé que está trabajando y pues porque tiene que porque no hay que le haga por por desobedecer también le hago con el doctor ajá pero porque si no trabaja no hay dinero y si no hay dinero no hay que comer si nos toca así nos toca trabajar que estemos mal trabajando si pero si este como le digo pues tu casa es así como dice si me imagino que si por aquel gran solazo y lo que son las y que huela y que ahí no hay sombra no no hay sombra y lo y con su hueler tanto químico también eso es malísimo mezclada con vainilla de manila recuérdense que si ellos andan en el corazón y toman un poquito de agua le van a ganar en la aula si es que el se toma de agua pero pero le dijeron que esos son los síntomas que dan los riñones están hechas sedes si que si el más sed le provoque es mejor y consigue y que tome bastante de agua que tome bastante de agua para dos galunas que lleva que le eche ahí las cañitas de acá o botellitas que lleva que tome eso todos los días y que de su cuerpo los hombres ya la topo los hombres pueden orinar donde ellos donde sea no hay pena que vayan preocupados por orinar ellos tomen agua que eso la está sacando los sucios correcto o sea que iba a sacar la infección así es no agarró no no tengo que agarrar no porque no es fácil uno canta si no se pegó si afuera yo sé que alguien así enfermo va para acá por aquí mucho tiempo la enfermedad pues cuando estaba la infección se produjo otra enfermedad más peor que ya no la dejó recuperarse pero su esposo solo tiene eso y la anemia que ya se puede recuperar agarrarse en las manos de Dios pero ahí estaba el mero chunche ahí le han dejado un montón le han dejado un palo no le han dejado un palo el palo el palo la queratina o creatinina es los riñones los riñones este calcio creo que el mejor calcio que puede ver es tomar bastante leche la leche la leche la leche es fuente de calcio y creo que eso es bastante bueno para el esposo que le han dado calcio eso también entonces ¿toma leche? sí bueno sí bueno pues con esta pues un poquito triste historia porque sé que ella está muy preocupada por su esposo pero hay que confiar en Dios hay que poner en mano de Dios todo y pues ya él pues primero Dios esté muy bien de sus riñones y pues siga trabajando para que saque adelante a su hermoso bebé toda mi parte si algún amigo ahí pues tiene la buena voluntad de ayudarle en algo al amigo al amigo pues al amigo que es el esposo de ella o a ella sé que lo mismo un hogar en el cual pues si le ayudan a ella y le ayudan al esposo pues así es no importa la cantidad que usted amigo pueda mandar para esa familia cinco dólares lo que usted pueda crear que hacer bienvenido y pues igual si usted nos pide que nosotros busquemos lo más detenido a nosotros que traigamos de un solo las cosas para la medicina de él yo lo puede hacer ahí está mi número para que me llame me contacte cualquier cosa como le digo no tiene luz la rebalacha la puede comer solo comida es igual y si es carita porque la rebalcha no gana pero si algún amigo tiene la voluntad de mandar ahí se le puede traer a ella también así es otra cosa si algún amigo pues no puede ayudar económicamente a ponerle las cosas pues a veces se pone difícil también no puede ayudar o le puede ayudar a ella recomendándole una medicina también natural por allí que él conozca pues y llevarlo siempre en sus oraciones y una oración también y decirle también allí a los amigos suscriptores que pues no no pues uno lo puede hacer solo por aquellas personas sino que hay que ver a alguien que necesita ese apoyo todavía de papá a los grandes que todavía están tiernidos correcto de anita principal pues así es como dijo caro puede ser un amigo puede poner su granito de arena para esta familia pues lo puede hacer con cualquiera de nosotros correcto accesible si si no lo puede hacer económicamente pues con sus oraciones con sus oraciones o viendo los videos también lo puede dar yo de mi parte yo de mi parte y si usted pone su oración dios lo va a bendecir dios lo va a bendecir y muchas felicidades de mi parte voy a dar mi número por si alguno dice a veces dicen no está no lo encuentro está ahí 74 82 74 61 si usted quiere colaborar con la amiga aquí pues ahí está mi número estamos disponible y pues ahí vamos a estar para cualquier cosa así es bueno así es pues y agradeciéndole a la muchacha por habernos recibido bien y a todos ustedes que pueden leer ajá que rico que rico entonces nos vemos hasta un próximo